Como resumen, podemos decir que en España no estamos donde tenemos que estar para sentirnos tranquilos, pero desde luego la evolución parece correcta. Tenemos que ver qué es lo que sucede en estas próximas semanas. El primer punto importante lo vamos a tener que valorar la semana que viene, cuando empecemos a vislumbrar el impacto que ha podido tener el puente de la Constitución en la transmisión de la enfermedad. Y a partir de ahí tendremos que empezar a concienciarnos todos del riesgo que puedan tener o puedan traer o no las festividades navideñas. Y a partir de ahí tendremos que empezar ya a pensar los nuevos escenarios que se pueden empezar a visualizar cuando en enero empecemos a vacunar con alta probabilidad, pero sobre todo a final de enero, principios de febrero, cuando empiece a haber grupos más elevados que hayan recibido esta vacuna y cuando nosotros tendremos que valorar si podemos o no controlar esa posible tercera hora.